Música Bienvenidos nuevamente a mis cocineros Esta semana les voy a enseñar a preparar una deliciosa receta Se llama goulash de carne, me imagino que la han escuchado Y en este tutorial les voy a enseñar como preparar esta deliciosa receta Así que por favor acompáñenme en el tutorial y sobre todo intenten en sus casas Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de carne de ternera Una cebolla, un vaso de vino, puede ser un poco menos de un vaso Una zanahoria, una papa, dos cucharadas de paprika Y en este caso un cubito de caldo para sazonar un poco la carne Bueno, empezamos primero en partir la cebolla Lo vamos a picar en cuadros pequeños Música La zanahoria la vamos a picar en rodajitas La papa también la vamos a picar en pedazos no muy chiquitos Más o menos como en rodajitas también Música Y mientras dejamos esto lo que vamos a hacer es meterlas en agua Para que no se nos oxide mientras hacemos la preparación de la receta Bueno, la carne La vamos a picar en Pequeños trocitos Música Bueno, vamos a agarrar una sartén Vamos a echar un chorro de aceite Vamos a incorporar la cebolla Y vamos a incorporar la carne Y vamos adicionando Lo que ustedes le quieran echar Sea sal, pimienta Yo le incorporo un caldito Y como para darle un poco más de sabor Ustedes saben que mi mejor amigo es el provenzal Bien Ahora ya vemos que la cebolla está medio transparentosa Y la carne indiesa nos está cociendo un poco Entonces lo que vamos a hacer es agregar los demás ingredientes Vamos a agregar la rodajita de zanahoria Y la papa Música Y lo que vamos a hacer acá Es adicionarle el vino Si ustedes no quieren utilizar vino Pueden agregarle agua en vez de vino Aquí nosotros le vamos a agregar vinito Como para darle un toque más rico Pero le pueden Yo voy a utilizar una copa Un vaso, perdón En este caso si ustedes quieren reemplazar medio y medio Lo pueden hacer De igual manera recuerden que el alcohol se evapora Esto es solamente para darle un toque original a la receta Y para que nos sepa más rico la carne Y por último vamos a adicionar las dos cucharaditas de paprika Vamos a revolver Vamos a bajar un poco el fuego Termino medio Vamos a taparlo Y vamos a estar pendientes Aproximadamente esto se va a demorar Entre 30 a 40 minutos Dependiendo la cocción que le den Si ustedes ven que el vino se va evaporando muy rápido Y se va secando Vamos a incorporar de a poco un poco de agua Eso depende de la cocción Por eso tienen que estar muy pendientes No dejar la receta abandonada Tienen que estar, a pesar de que está tapado Estar pendientes de que no se nos pegue Y de que obviamente siempre permanezca húmeda la carne Bueno, en mi caso pasaron 30 minutos Verificamos de que todos los ingredientes estén Sobre todo la zanahoria y la papa Que es el ingrediente como más durito de cocción Y como pueden ver Ella solita va espesando Y lo fui revolviendo A medida de que se iba cocinando Para que no se fuera pegando Entonces ahora simplemente es a disfrutar Miren que provocativa queda esta receta Así que por favor inténtalo en sus casas Y sobre todo prueben el toque del vino Sobre la carne Van a ver que va a quedar un sabor muy particular Así que por favor los invito A que lo intenten en sus casas Y por favor si les gustó Denle muchos like al video Bueno, si son muy observadores Se den cuenta de que no tengo la misma ropa Con la que inicié el video Eso quiere decir que me manché Cuando estaba preparando la receta Y como para dar una buena imagen Me cambié la blusita Así que por favor les pido que me disculpen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video